Música 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 O sea, tu fuiste por amenidades y... Música Amenidades y recuerdos No... Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro que tiene Cappy, o sea por el movement puede abusar de un poco de un poco de energía eléctrica correle lado a lado pero saber que no puedes y que quites muy lejos porque el más que te da pero si abusas del movement de Cappy ya... espero que no se está abusando de él va esperando yo sé que en cualquier momento de eso él puede... y en la fase Lely le dije que ya relajaste seguí los pasos de su gran dios Wiss pero... tiene que hacer hack pero eso no eso es para clases de Falcon 2-0-2 obvio, clase de Falga en sí mismo así que ¿Cómo jugar Falcon por Dungeons? ya sé, el capítulo... como el capítulo 4 si, si, una cosa así y entonces te empiezan a hablar y dicen que no, con Jiggly pues otra vez es totalmente diferente te perdía todo lo que te contamos en ante entramos en ante y ahora... en Cappy... en Cappy... hasta la parte 2 pero es que eso es algo que te permite que se hagas en 4 en el LL, tu Cappy... no puedes tener tu ventaja pero de repente el mal te agarra y te... puff y te quita todo el porcentaje y ya de repente te ataguillan si... yo creo que es más un tema de los porcentajes pero con un personaje que lo usa porque lo usa Jigglypuff... si... es que yo nunca... yo nunca lo he visto jugando a él ningún otro personaje nunca... yo lo he visto usar Pulse pero... si... bien básico pero... claro... yo no te quiero a alguien interesa... eso no son las vidas que tiene que estar aquí... eso no son las vidas que tiene que estar aquí... ya... ya... así... 2-0 eso debería ser un min... no... no... en MDL le hizo Wendy ahí... no... 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 ah... coño... pero por qué no... se fue... a ver... casi... bueno... no se tiene una oportunidad más... 1 last resort... y... ok... he can bring it back... he can bring it back... yo creo que sí lo fue así... es más que existe un buen opening... un string ahí... y ya... así... escucha... es un tubo peligroso... muy peligroso... es un tubo peligroso... pero... que... bueno... voy buscando tu controles... creo que... escucha... gracias por... acompañarnos en el link de comentarios... escucha... estoy tomando las mierdas esto... eh... eh... shhh... shhh... y así señores... vamos a... enfrento de nuevo... ah... MDL... no lo quería hacer...